ahora vamos a ver las escuelas las escuelas y ahora estoy sentado como pueden ver no me gusta estar parado pero te necesito estar sentado también porque tengo un espolón en el tengo espolón en el pie derecho y tengo un nervio malo en el pie izquierdo así que estoy doblemente mal simeón ben chatá escuelas esta señora mancha está y josué ben gamila también vamos a ver nombre este es de josué y quiero cerciorarme del nombre de esta persona porque porque él no quiero que ustedes se vayan lo que estaba hablando y después gamblas y cambla ben gambla y este es un siglo después de cristo josué y simeón ok supuestamente estos dos fueron los dos estos dos fueron los que dijeron que todos los niños se le tenía que dar educación usualmente esto es lo que se dice cogen dice que quizás no cogen dice de que quizás es una historia o que se inventaron para para justificar que se tenía que ser los niños pero igual pero de ahí viene la la del judaísmo y de ahí viene los judíos aceptan que eso es la cogen es 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 judío pero cogen es un judío historiador que bien crítico todo esto algunas ciudades griegas hacían la educación pública pero por patrocinio de algún ciudadano rico sea que un ciudadano rico ponía una escuela para los niños y le enseñaba pues niños y niñas pero no porque el gobierno ponía en el mundo antiguo la educación primaria la educación primaria de cuando era niño de lo que nosotros llamamos de los años 6 hasta el año 12 hasta el año 12 de edad del niño no el año 12 del grado sino el año de 6 años a 12 años estaba a cargo de los padres y esto era usualmente un oficio el estudio de la torá era todos los sábados según josefo y filón pero el estudio avanzado y oigan bien esto el estudio avanzado era sólo para aquellos que tenían que eran adinerados y para esto vamos a ver a leer vencira o siriaco aquí está vamos a leer siriaco vamos a leer siriaco y aquí está la cosa que como no estoy acostumbrado a leerme la biblia jerusalén tengo que ver cómo se llama los 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 obreros de clases libres sabría vamos a ver aquí siriaco ok o alguien que tenga siriaco 38 24 en adelante siriaco 38 en adelante vamos a ver aquí siriaco vencira a menos que y aquí está la cosa de que no no es este yo lo tengo aquí en bible works a sería bueno es que es lo que eso es lo que pasa de que de que irnos yo no tengo eso pero puedes leer 38 si es que que versículo 25 24 24 al 39 no es tan largo pero 20 28 de 38 24 al 39 11 porque puede empezar tengo que ir verso por verso porque verso por verso aquí ya el 24 el escriba adquiere sabiduría en los ratos de ocio quien se libra de ocupaciones llegará a ser sabio oiga pero para ratos de ocio un trabajador del primer siglo o del tiempo antiguo tenía ratos de ocio no porque es que porque es que los países europeos han llegado a tener mejores cosas de arte y todo eso porque sus ciudadanos tenían más ocio o tenían patrocinadores para que lo hicieran o sea que sólo el escriba puede llegar a tener más de esto el ratos de ocio y nosotros no tenemos muchos ratos de ocio ok seguí por favor cómo se hará sabio el que inca el arado y se precia de manejar la aguijada y el guía y el que ya los bueyes y trabaja con ellos y no tiene más conversación que de novillo sigo exacto pondrá su corazón en trazar surcos y sus desvelos en el forraje de los terneros sigo de igual modo el obrero y artesano que trabaja noche y día los que trazan los grabados de los sellos y se aplican a dar variedad de figuras pondrá su corazón en reproducir el modelo y sus desvelos en perfeccionar la obra sigo y lo mismo el herrero sentado junto al yunque mientras se examina los trabajos de hierro el soplo del fuego consumirá sus carnes y luchará en el calor de la fragua de la fragua al ruido del martillo le ensordece tiene ojos atentos a reproducir el diseño pone su corazón en concluir las obras y sus desvelos en pulir los detalles 29 lo mismo el alfaler el alfarero sentado a su obra dando vueltas a la rueda con sus pies de continuo preocupado por su tarea y ocupado en aumentar la producción con sus con su brazo moldeada arcilla y con los pies doblega su dureza pondrá su corazón en el barnizado perfecto y su de sus desvelos el limpiar limpiar el horno todos ellos confían en sus manos y cada uno de ellos es es experto en sus oficios sin ellos no puede construirse una ciudad ni habitar ni sin circular por ella pero no se les busca para aconsejar al pueblo ni descartará a la asamblea no se sentarán en la silla del juez ni se pensará en ellos para interpretar la ley 34 no harán brillar la institución y el decreto ni pertenecen al grupo de los que formulan proverbios pero ellos consolidan la creación eterna y su súplica se centra en las tareas de su arte hasta donde el 39 está bien está bien está bien yo creo que hay suficiente para 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 poner el punto de que para vencir a él en la persona que está trabajando no es una persona indicada para ir a preguntarle cosas bíblicas porque no tiene tiempo que no se puede poner no tiene ocio ahora nosotros ahora ahora en esta época tenemos más ocio pero como yo dije un día de esto yo no puedo competir con una persona de que se dedique a su trabajo él se levanta a las siete siete y media de la mañana y llega a las nueve de la mañana a su trabajo que es enseñar biblia y sale a las seis de la tarde y ha estado sentado leyendo se para da una clase yo no puedo competir con una persona así es imposible porque yo me va yo me levanto a las 4 50 am me voy al trabajo regreso a las casas a las tres y media a las cuatro tengo que ir a traer a mi hija a una una cosa y llego aquí a la casa a las cuatro y quince cuatro y veinte y yo tengo que dormir tengo que comer tengo que dormir y tengo que hacer blog tengo que hacer vídeos yo no puedo competir con una persona así entonces vencida es es realista realista y eso es lo que falta de muchos nosotros que nos tenemos que ubicar dónde estamos no podemos pretender que vamos a saber más que otra persona y yo me pongo con maraví que me de su pastor que no quiere decir su nombre pero él tiene un ingreso de 14 mil dólares al mes yo no puedo competir con un ingreso así yo a mí me da el yo me da yo gano 8 16 3 mil 200 dólares al mes y australianos que vienen siendo como 2 mil 800 2 mil 700 gringos mientras que en el caso del pastor maraví o de la persona que maraví conoce él está él entra en 13 mil dólares haciendo lo que yo estoy haciendo de una forma menos académica como yo voy a competir con eso yo soy realista y por eso es que digo cómo es que estas personas van a cambiar de decir noticias falsas de meter odio contra gente porque están ganando dinero pero con respecto al estudio bíblico es lo mismo yo no voy a competir con una persona que está que tiene acceso a logos que vale 10 mil dólares yo no me cuesta a mí tener competencia con una persona así y no está con una de competencia entiéndeme bien es de ubicarme dónde estoy yo hasta dónde puedo trabajar hasta dónde puede hacer las cosas y vencira es es como se llama yo yo quisiera yo hubiera querido ir a princeton yo hubiera querido ir a a gel a harvard pero cuánto vale eso ir a ir a estudiar ahí 20 mil 30 mil dólares al año dónde voy a sacar yo ese dinero yo quiero estudiar con los mejores del mundo pero a oxford a cambridge pero para eso necesito yo cambiarme de casa irme a otro país pagar cambridge sólo un adinerado puede hacer eso me acuerdo cuando y se los voy a decir ricky watts o rick watts el que está allá en cómo se llama en mancouver y voy a ver aquí si lo puedo encontrar el seminario donde enseñó donde estuvo enseñando gordon fich pero es lo que lo busca estudiar con michael bernard poca cosa bueno también porque para aquí el gobierno paga da un pavo el gobierno no todo lo tengo que pagar yo pero sí sí es cierto rick watts vamos a ver rick watt vancouver él vino aquí un tiempo y vino así en rinian college ya les voy a enseñar ricky watts es una persona excelente a mí me cae bien él fue él fue el que me dijo que fuera ridley estudiar él fue ricky watts ahora él es el que él el que ha reemplazado a gordon fee y en el mundo pentecostal es una eminencia él enseña en rinian college que queda dos horas de la casa de mi mamá o sea que mi mamá venciaron rinian college queda dos horas por el tráfico y todo eso queda ahí rinian college queda en vancouver canadá que queda como a una hora de donde está logos donde está la central de logos de ahí porque luego queda abajo abajo en washington estado bueno porque yo andado por todo por todo ese lugar yo andado cuando cuando estuve cuando cuando voy a ver a mi mamá ahí me yo yo pido llégeme a este lugar quiero ir a conocer logos bueno en fin la cosa es esta de que este ricky watts él es australiano y él me acuerdo cuando cuando alguien le dijo yo quiero ir a vivir a yo quiero ir a estudiar a cambridge porque le hizo su doctorado en cambridge y le dijo lo primero tenés tierras le dijo no me acuerdo esa es la práctica tenés tierras yo tenía es el 95 tenía 22 años y le dijo a este otro hombre tenés tierras tenés dinero en el banco porque eso no es barato y ricky watts lo pudo hacer porque los papás tienen plata entonces es ricky watts si ustedes quieren conocer a uno de los de los de los gigantes pentecostales ricky watts es uno de ok entonces él él fue lo primero que dijo entonces mi punto es este de que de que hay ricky watts hizo y su doctorado es que lo tengo por aquí lo tengo y su doctorado se se titula el éxodo el éxodo de a isaías en el evangelio marco ese es ese es el doctorado que lo tengo por aquí no me acuerdo lo tengo perdido bueno entonces entonces bueno está ya escuelas ok hay dos hay dos formas de decir escuelas dentro del mundo antiguo el primero es que que da la casualidad de que es también en la forma de decirlo en alemán chule y está la otra forma de decirlo que es escola esta es una o este es griego y este es latín nosotros tenemos la forma de escuela nosotros venimos de la forma de decirlo de la forma latina chule se dice en alemán se parece más al griego no es como ahora no es como ahora que tienen edificios que nosotros cuando empezamos de escuela empezamos un seminario empezamos un edificio una biblioteca que tiene que tener por lo menos 15 mil libros y si pretende dar un doctorado nosotros pensamos en en una facultad de que al menos tienen que ser cuatro facultad de que son tiempo completo y los cuatro tienen un doctorado no esta gente no había había otra forma de escuela los griegos tenían escuelas como la escuela de platón de aristóteles epicurio y senón y por el siglo 4 antes de cristo en atenas tenían una facultad estudiantes con rangos le daban rango a los estudiantes pero no estructurada como hoy no es nuestra estructura y por eso estoy hablando de los alemanes porque los alemanes este grado yo sé que lo han visto mucho pero este grado que quiere decir este grado quien me puede decir que quiere decir este grado doctorado en filosofía y qué quiere decir doctorado en filosofía en una filosofía debe ser una filosofía en específico no es en general sino en una materia específica es un phd un phd o phd no sé de mi un phd se le puede dar a un maestro de bueno a un maestro de educación tiene que tener un existe existe la el grado de maestro de doctorado de educación que es el es un como se llama y di la esposa de bairon del presidente de eeuu tiene un un education doctor pero en el mundo académico esto es un más fuerte aunque haga lo mismísimo aunque haga lo mismísimo pero en la mente de la gente esto es más fuerte siempre el phd porque usualmente como el dimin el doctor en ministerio el dimin lo estoy explicando para que ustedes sepan voy a hacer un video acerca de esto porque ya lo ya tengo todo hecho ya lo tengo todo listo el dimin el doctor en ministerio es una tesis de 60 mil palabras y una tesis de cómo ayudarle a la iglesia digamos como una odiamos la tesis de barcelo dice barcelo barcelo hubiera hecho su porque barcelo tiene un dimin ahí en españa barcelo hubiera él hizo un doctor en ministerio de consejería pero por ejemplo un barcelo hubiera hecho mejor un doctorado de cómo mejorar el evangelismo dentro de barcelona porque porque el doctor en ministerio tiene que ver con con cosas de la iglesia con cosas de la iglesia cómo mejorar el cipulado en la iglesia x por ejemplo estrategias y recursos y bueno ahí se va haciendo cómo mejorar la un doctorado ministerio sería la como es la predicación dentro de las iglesias de de santiago entre el año mil seis mil 1960 1980 es un doctorado ministerio y cómo podemos nosotros mejorar el día de hoy eso es un doctorado ministro un doctorado de filosofía que dicho sea de paso salió en alemania alemania fue el que inventó esto el phd lo inventó los alemanes son entre 80 mil a 100 mil palabras y yo hablo de palabras porque yo sé que en eeuu y en latinamérica en latinamérica ocupan páginas eso páginas no quiere decir nada para mí porque una página yo lo puedo hacer lo puedo poner 18 de grande la como se llama la 18 de grande la letra y y los 150 páginas que me piden para hacer un doctorado me lo he hecho rápido es decir que no la cosa del doctorado es como lo que les acabo de pedir yo acerca de los macabeos y lo otro que le pedí también del macarena quieren ver si en este número de páginas de número de palabras se puede decir lo que se tiene que decir eso es todo eso es lo que ustedes están queriendo decir eso es lo que ustedes quieren demostrar en un doctorado ustedes quieren saber si en 80 mil palabras pueden explicar la nueva perspectiva de pablo dentro del contexto latinoamericano su utilidad o su falta de utilidad sus las críticas o algunas críticas el futuro que pueda tener todo esto y todo eso por ejemplo en 80 mil palabras tengo que decir eso ese es el doctorado que le ayuda a la iglesia o no no importa lo que importa es lo que vamos a hacer entonces el doctorado eso es lo que ahora tenemos nosotros es diferente es el phd es diferente al de mí y como les digo y para ser doctorado el que es doctor por eso yo bolainez bolainez apenas puede inglés para ser doctor en el mundo habla inglesa uno tiene que saber dos lenguas de ahora que usualmente son alemán y francés y por qué tengo que saber dos lenguas modernas porque yo tengo que saber aparte del inglés que yo sé hablar suponiendo que yo porque si lo voy a hacer lo voy a hacer en inglés tengo que saber que es lo que otra otra gente en otra lengua está hablando acerca del tema que en este caso la nueva perspectiva pablo que otra gente en otro idioma está hablando acerca de esto también eso es lo que están pidiendo para el doctorado bueno y si y y poniendo que que como que como se llama que que si hago el doctorado en la nueva perspectiva pablo tengo que aparte de eso tengo que ser hebreo y griego y si quiero hablar acerca de daniel y como la justificación estaba haciéndose en los tiempos de enemías y esdras que nosotros estudiamos tengo que aprender arameo también cosa de que una vez que aprendiste esto son tres o cuatro meses más y ya sabes esto así que saber tener un doctorado con el que el que el que está el que el que hace un doctorado tiene que saber todo esto el que hace el de mí no si lo quiere hacer solo en inglés solo en inglés lo hace y no hay problema no necesita saber si va a hablar del del nuevo testamento quizás solo le requieren griego si hablar del antiguo testamento que pero el que va a hacer un doctorado acerca de la nueva perspectiva pablo por ejemplo tiene que saber inglés a mí a mí ya me dijeron que español porque pero no eso no hay problema porque yo ya ya recopilé inglés español alemán francés alemán me acuerdo yo lo puedo leer francés no lo domino pero voy a ver si me lo quito de encima voy a ver voy a tratar lo quiero y tengo que saber estas tres cosas o sea que cuando alguien dice que es phd de una cosa que vale la pena de una verdadera seminario de eso estamos de gente de ese nivel estamos hablando ok esto no me lo esperaba que iba a hablar de eso josefo le llama josefo le llama a los que esa va a ser la próxima clase le llama a los a los esto a los fraiseos saduceos celotes y esenios le llama escuelas pero esto más que todo es como escuelas de pensamiento ustedes han oído esa expresión que escuela de pensamiento venimos la otra forma de la escuela es por discipulado mientras el maestro vivía la escuela vivía porque aún tenemos la escuela de el aragape o con como la cosa como se dice específicamente en español alguien me lo puede decir ahí está en hechos en hechos 17 en hechos 17 se acuerdan mientras pablo lo esperaba en atenas su espíritu se enardecía dentro de él algo después de la ciudad llena de ídolos el aerópago 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 y miren lo que era el aerópago y también dicen así que tienen la sinoha con los judíos y con los gentiles temerosos de dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes también diputaba con algunos de los filósofos vicurios y estoicos y esto vamos a hablar después bueno no tuviéramos que hablar pero y algunos decían qué quiere decir este palabrero y otros parece ser un predicador de divinidades extrañas porque les predicaba a jesús y la resurrección y recordemos que jesús y eisús y eisús y anastasia ya no fue no anasta anastasia uy qué feo me salió esto anastasia y eisús y anastasia o sea que ellos creían que le estaba predicando a una pareja de dioses porque anastasia es un nombre jesús es un nombre jesús es un nombre entonces es lo que creían va lo tomaron y lo llevaron al aerópago ahí está al aerópago y el aerópago era el lugar donde se discutían las cosas y también donde se soñaba el aerópago hasta el día de hoy ya no se enseña ahí pero hay gente que le gusta ir a dar sus charlas ahí porque se siente que son filósofos griegos pero aún existe el aerópago no hay en grecia pero si usted tenía digamos en los seguidores de x persona al morirse esa persona se moriría esa escuela no eran no eran instituciones perpetuas como las mencionadas anteriormente como lo fueron aristóteles platón epicurio zenon la primera mención de educación institucional está en vencira en vencira está lo que el mismo libro que estaba leyendo había ser capítulo 51 versículo 23 28 casa de instrucción y aquí es donde ya entré a la cosa ya la otra cosa aquí está la bet midrash bet midrash como académia bíblica betel yo acá sí le quería poner pero muy judío bet midrash estas casas de instrucción existían ya en sus en sus con sus signos en las entradas como el colán como engolán en el segundo siglo después de cristo dice esta es la bet midrash de be eliazer jaquerá entonces en el engolán han encontrado una inscripción una porque dice que toda la casa no pero que toda la casa destruida pero encontraron en frente a la casa que decía lo que acabo de leer que que es del segundo siglo de nuestra era esta es la bet midrash de be de rabi de 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 r pero rabi eliazer a acapar otro documento dice bet midrash en ardescus según la ley rabínica las obligaciones de un estudiante a un maestro eran iguales a la de un hijo a su padre y por eso se le llamaba padre o sea que y aquí está la cosa el que no más el que no va más a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí ahora entendemos por qué jesús dijo eso porque los judíos los en cuando agarraban discípulos los padres los 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 maestros demandaban esa lealtad o sea jesús jesús no era diferente una vez más el paralelo del paralelo que les puse aquí ahí en el stream donde se ponen las donde yo pongo las cosas una vez más te pueden ver que jesús es simplemente él está demandando lo mismo y por eso es que la gente decía rabí porque estaba demandando lo mismo que los rabís demandaban el que y aquí está la cosa era como ser parte de una nueva familia y eso lo encontramos en marcos por eso nosotros cuando decimos ah miren miren porque nosotros yo yo a los que cómo se llama si nosotros si yo a ustedes les pidiera que fueran así de fieles conmigo eso es una secta una secta entonces llegaron a su madre y sus hermanos y quedándose fuera le mandaron a llamar estoy leyendo marcos 3 31 yo le 32 y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan poniéndoles él le dijo quiénes son mi madre y mis hermanos y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque cualquiera que hace la voluntad de dios ese es mi hermano y mi madre y mi hermana y mi madre nada fuera lo común y después en mar después en marco 10 dice lo mismo jesús 10 29 31 dice así jesús dijo en verdad os digo no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermano o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio y que no reciba 100 veces más ahora que en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierra junto con él junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros y eso lo encontramos en neguila este es un esto es un escrito judío rabínico neguila 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 321 lo que hay que volver a escribir porque neguila sea los requerimientos de cómo hay que seguir a un rabí ahí está que son paralelos con lo que jesús le dice a sus discípulos jesús es judío es el segundo templo hermanos es una nada muchas cosas nada diferente lo mismo por eso para nosotros que empezamos en el siglo 21 esto todo eso nos choca los rabinos toman que toman discípulos toman discípulos con dinero mientras que jesús no los primeros cristianos dependían de lo que los otros discípulos les aportaban mateo 10 versículo 9 11 primero corintios capítulo 9 versículo 2 segundo corintios el que más me interesa a mí 7 del 10 al 11 y también filipenses capítulo 4 el capítulo 4 versículo 10 al 20 una vez más los textos lo leemos lo mejor porque tenemos un poco tiempo un mateo 10 mateo 10 versículo 9 11 no probéis no probáis de oro ni de plata ni de cobre para llevar a vuestros cintos ni de alforja por el camino ni de dos túnicas ni de las sandalias ni de los bordón porque el obrero es digno de su sostén y en cualquier ciudad o aldea donde entréis averiguad quién es digno en ella y quedas ahí hasta que os marchéis ahora primera de corintios una cosa también jesús está diciéndoles a eso a sus discípulos que también son pobres así que si para otros soy yo no soy apóstol por lo menos para vosotros si lo soy pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el señor dicen aquí está el derecho de todos nosotros lo tenemos aún no yo creo que aquí está una vez más 6 primer corintios 9 2 segundo corintios vamos a ver a ver qué dice don shay a no primer corintios capítulo 9 todo lo primer primer corintios capítulo 9 ahí habla acerca de eso de que de que lo que llevamos no llevamos como como apóstoles acaso no tengo yo también dice pues la ley de muy dice acaso 998 acaso digo esto según el juicio humano no dicen también la ley esto mismo pues en la ley de moisés está escrito no pondrá posar al buey cuando trilla acaso le preocupan a dios los bueyes y aquí está siendo pablo midrash que vamos a ver después porque esto de la ley está hablando acerca de la ley pero viene pablo y lo traspasa a lo que él está haciendo por lo que lo dice especialmente por nosotros si se escribió por nosotros porque el que ahora debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha o sea que está hablando ya de vuelta hablando acerca de términos ok entonces segundo corintios 7 versículos versículos como se llama en 16 del 10 al 11 según de corintios ya ven como pablo cambia la cosa y no es que pablo esté cambiando sino que está haciendo un midrash porque la tristeza que es conforme a la voluntad de dios produce un repetimiento que conduce a la salvación sin dejar pasar por la tristeza del mundo produce porque mirad que solicitud ha producido en vosotros esto está esta tristeza piadosa que indicación de vosotros mismos que indignación que temor que eran afecto que sé lo que castigo del mal en toda vez demostrado ser inocentes en el asunto y está hablando pablo acerca de lo que lo conforta él pero en fin es lo que lo que pasa don pablo vamos a ver aquí sólo quiero volver a a ver esto y filipenses 4 10 filipenses 4 10 filipenses 4 10 ya vamos al final del de la carta y que es lo que empieza a decir pablo me agregan de mente en el señor que ya al fin haber ayudado vuestro cuidado para conmigo este es un agradecimiento con con un como se llama con un cachetazo me alegré a grandemente en el señor que ya al fin haber revivado vuestro cuidado para conmigo en verdad antes os preocupaba espero os faltaba la oportunidad que diplomático pablo no que hable no no que hable no que hable porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación se vivir en pobreza y se vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido en secreto el secreto tanto de estar saciado como el de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad todo lo puedo en cristo que me fortalece aquí está el versículo miren el contexto que está hablando pablo cuando dice todo yo lo puedo en cristo que me fortalece por eso me voy a tirar del edificio voy a volar no no está hablando de eso sin embargo habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción de aquí ahí sale y sí 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 entonces verdad que qué diferente leer la biblia en contexto